Sigan compartiendo en armonía y en paz con Dios la celebración de nuestras fiestas patronales. Y a votar por Karina y Anabel Aristi, síndico y senador de la provincia, y Rosy, nuestra próxima regidora. Buenas tardes a todos vivientes, chabón abajo. Aquí me estoy reuniendo con el amigo Frank, que quiere decir una palabra de aliento a este campito. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas en este día tan lindo. Y gracias a Kimo, yo no sé qué tocó, me quedé bien. No, nada, deseándoles siempre, ustedes saben que yo soy un buen cooperador de aquí, de chabón abajo. Héctor Reyes no está presente, pero siempre está presente con nosotros. Y nada, le agradezco a cada uno de ustedes que siempre me escogen como una gran familia. Pasen muy buenas tardes y que sigan adelante todo el mundo. Aquí estará hablamos nuestra alcaldesa de nuestra comunidad, que le va a dar el saludo a nuestra comunidad de chabón abajo. Muy buenas tardes a todos los visitantes, a todas las personas de mi comunidad. De verdad que me siento muy contenta y muy negocijada de ver cómo nuestros visitantes comparten en nuestra comunidad de nuestras fiestas patronales de San Juan Bautista. Les doy las gracias y les pido que sigan disfrutando de sus fiestas patronales como si fueran con nosotros mismos. Y que como comenzamos, en amor, en unión y en armonía, así termine nuestra fiesta patronal en el día de hoy. Y hoy es el último día, muchas gracias. Un beso que tuve. El último día de este año. Muchas gracias a todos y a todas. La fiesta, la fiesta está muy buena. Disfruten esta par de fiestas que no quedan, porque ya a las 7 de la noche parte esta unidad a su destino de Higüey. Muchas gracias. Desde que tú me engañaste, tengo el corazón de ese.